Las llantas, la primera competencia de esta noche de miércoles ¿Y qué chicos juegan, señor Lavos? Las llantas las que traje yo de Semana Santa Equipo Azul Es que es una enorme, es otra Tefa Brandon Samara Jordi Muy bien, Equipo Naranja Escuchen, escuchen Marianela H Domenica Orly 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 Escucha Escucharon Bueno Nos estamos ayudando Porque los chicos son un poco desconcentrados Es como un kinder aquí, hombre Muchachitos, hombre Ahora sí, los combatientes están claros De quienes juegan Ahora sí, arrancamos ahí Tres Dos Uno Combate Y arrancamos la primera competencia de este día miércoles Entre el equipo azul y el equipo naranja Tenemos por un lado a la Garza Sota Por el otro lado tenemos a Marianela La Canelita Rodríguez Ambas están pasando Los obstáculos de buena manera Tienen que pasar El pasamanos Y se equivoca ¿Qué momentos ¿Qué momentos les marcaron estos ocho años de combate? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos una competencia bastante pareja Entre ambas chicas La primera en llegar A posiciones Estefani Soto Está colocando la llanta También la coloca la mexicana En este momento la baja Marianela Y toca a Campana Sale Brando Monroy por un lado Sale el señor H por el otro Están cargando la llanta Rápidamente El que logra colocarla En primera posición Es el señor Brando Monroy El guatemalteco viene con todo Tarzán Quiere llevarse esta competencia También lo quiere hacer H Le está metiendo presión El combatiente Naranja Pero sigue con ventaja En este momento Brando Monroy Está pasando de buena manera Los obstáculos Y lo alcanza H Corre Y ambos chicos Van bastante parejos ¿De quién se va a llevar? ¿Quién se va a llevar estos 300 puntos? Uy los chicos están igualitos Competece súper Rerida A pesar del error del Marianela Eso no va a afectar El equipo naranja Porque está ahí pegadito El equipo azul Y en este momento Brando Monroy Está a punto de poner la llanta La segunda por el equipo azul Ahí está Uy uy como que le fue mejor A Brandon en esta ocasión No le cuesta la llanta Lo coloca Azul También le cuesta la llanta Y ahora sí Naranja Siguen bastante igual La pantera Contra la princesa Mara contra Doménica Agarra la llanta Samara Y ya está teniendo Vintaja el equipo azul Está bajando El pasamano De buena manera Está tratando ahorita Samara De llegar a la parte final ¿Qué pasa? Está la pantera Mientras que la princesa También corre Porque quiere acortar tiempo Espera por un lado Jordi Por el otro lado Espira el señor Bueno Ustedes no se lo pueden perder Más adelante Los duros de Tik Tok Hoy vamos a ver Las actuaciones De los combatientes Y por ahí He visto Que hay invitados especiales En esta noche Bueno Ahí está Samara está a punto De poner su llanta Por el equipo azul La ventaja ahorita Del equipo azul Es bastante Samara Adelanta a su equipo Le cuesta Dominica Está tratando La princesa De bajar Poco a poco Está bajando Como que si fuera El elevador Golpe a golpe Pero Llega la ecuatoriana Está Jordi Ya con su llanta Está concentrado El chico Toca la campana Y el que tiene que salir A todas velocidades Orly ¿Será que alcanza? ¿Será que alcanza? ¿Será que le alcanza Al equipo naranja? Aquí en combate Todo puede pasar El que ya está bajando De buena manera Le grita todo El equipo azul Es el señor Jordi La primera competencia De esta noche De miércoles Las llantas Los 300 puntos Que se los llevan ¿Será el equipo azul? ¿Será el equipo naranja? En ese momento El equipo azul Sigue con la ventaja ¿Será que Orly Logra alcanzar Al pitufo? Viene con muy buen rendimiento Y Orly Por parte del equipo azul Dándole en este momento La ventaja a su equipo Y creo yo Que los 300 puntos Coloca la llanta Y toca campana 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Tiempo, 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 tiempo Para Jordi Orly Y el equipo naranja Ahí está Orly Terminando la competencia Porque dice H Que lo termine Le movieron su posición A Orly Bueno El equipo azul celebra En ese momento Gran rendimiento De los chicos Pitufos Pitufos Cierra con Jordi Una competencia Bastante rendida Para arrancar la noche de hoy Pero al parecer Ya tiene color Señor La Voz ¿Qué equipo se lleva Esos 300 puntos? Las llantas Es de color Azul Y el equipo azul Arranca esta noche De miércoles Con esos 300 puntos En la reta final De esta temporada De combate Guatemala Puntos Sumamente importantes Buena Primera competencia Tenía cara de asustado No, no, no Pasa algo No, no pasa nada ¿Seguro? Sí, es que estoy Un poquito malo en el estilo Pero todo bien Te ve con la cara rara Te voy a ser sincera A ver, cuéntame No escuché Ay, no De verdad Porque tú estás hablando Bueno, no importa Cosas de producción Muchachos No se preocupen Ahora sí Lo que le queríamos contar Es que la noche de ayer La señorita Stephanie La Leona Vuelve a sacar las garras Le encanta Le encanta Ser intensa La chica Creo que esas trenzas No le hizo muy bien Al enojo ¿Verdad? Como que está más enojada Con las trenzas ¿Verdad? Bueno, no sé Ya es segunda vez Que saca las garras La Leona Lo vamos a ver más adelante Porque en este momento Nos vamos a un pequeño corte comercial Y ya regresamos con más Aquí en Combate Internacional La contienda Combate La chica 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 La chica